Mi nombre es José Vicente Casado, nací en León hace 54 años y he dedicado mi vida a recorrer los cinco continentes buscando los meteoritos más impresionantes del mundo. Y en mi tierra, Castilla y León, he descubierto fósiles y minerales únicos. Dicen que soy el loco de las piedras, pero a mí me gusta que me llamen el cazameteorito. ¡Sorprende una mesa vacía aquí! Pero bueno, vamos a ver, estaba viendo ahí unas estrellas fantásticas. Es que no apetecía nada más que verlas todas. Qué bonitas figuras hacen en el cielo. Bueno, voy a ver si soy capaz de ver algo más. Vamos a ver si voy a sacar. ¿Esto tan pequeño? ¿Te parece pequeño esto? ¿Os parece algo pequeño? Mirad, les voy a apuntar algo. Con menos que esto, Galileo descubrió los anillos de Saturno. Los veía un poco borrosos. Descubrió los satélites de Júpiter. Y Newton fue capaz de, con un telescopio equivalente a este, no era como este, pero de una calidad similar, descubrió las leyes de la gravitación universal. Digo yo, que yo podré ver algo, ¿no? Alguna estrellita, algún planeta, algo así. Sí, realmente sorprende que con una cosa tan pequeña podamos ver lo esencial del cielo. No vamos a ver grandísimas galaxias. Pero quiero animaros a que, con un instrumento simple, muy barato. Esto no andará por encima de los 15 euros. Podéis ver los caracteres de la Luna, los anillos de Saturno, los satélites de Júpiter, las cosas que vieron los grandes científicos que iniciaron la astronomía. Una cosa muy barata. Solo hace falta emoción, ganas, aprender un poquito. Y voy a ver si consigo montar, porque yo he soñado muchas veces con estar en el espacio. Porque yo soy de aquella generación que creció con las imágenes de la NASA cuando llegaron los astronautas en la Luna. Y a la Luna daban aquellos paseos. Y en la cabeza de aquel niño pequeño que yo era, estaba en poder yo ir también allí. He soñado muchísimas veces. Yo creo que por eso me dedico a los meteoritos. No pude ir al espacio, pero dejo que un cachito del espacio venga. ¡Jose! ¡Eva! ¡Me pillas soñando! ¡Anda, baja por acá! ¡Ay! ¡Estaba aquí ensimismado! ¡Jolín, oye! ¡Esto es una maravilla, eh! ¡Qué cielo tenéis aquí, más guapo! ¡Sí! Se cae, se cae el cielo, ¿verdad? Muchas estrellas, sí. Muchas estrellas. Bueno, las mismas que en cualquier otro lugar, ¿no? Sí, las mismas, pero aquí se ven mejor. Pero aquí se ven mejor. Se ven muy bien. ¿Sabes? Una vez me dijo una persona, oye, ¿por qué unos días veo más estrellas y otras menos? Digo, depende de donde estés. Claro. Claro. Y dice, no, es que voy a la playa y no veo. Tenemos un 60% de noches despejadas al año, que eso es lo importante. ¿60%? Jolina. Por eso es una de las condiciones. Díselo a los del norte que están, que los pobres no ven ninguna estrella, no saben nada. Por eso es una reserva. Estamos en un cielo de reserva. Bueno, creo que por aquí tenéis, como en Hollywood, un paseo de las estrellas, ¿no? Bueno, sí. Tenemos un observatorio en la Casa Rural. Sí. Pero, bueno, las estrellas, eso es Hollywood, ¿no? Allá para los Estados Unidos. ¿Me lo enseñas? Claro, cómo no. Vamos. El paseo de las estrellas, qué bonito. Qué guapo esto aquí, Polaris, por la estrella polar, ¿verdad? Eso es. Qué chulo. Me gusta mucho. ¿Quién me espera? Pues te espera Paco. Paco Sánchez, que está en Polaris. Él fue pionero en el astroturismo en Gredos. Cuando nadie creía un poco en el cielo, pues hace ya como más de 20 años, apostó por esto y, bueno, pues consiguió el certificado como reserva Starlight. Sí. Tiene como destino. Y, bueno, pues está aquí y vas a poder estar concibiendo un gatito. Maravilla. Además, con alguien que cree en esto desde tiempo. Claro, le tratarían... De loco un poco, porque como todos los impulsores de las cosas. Porque la noche es el momento para recogerse en casa, tomarse algo y... Sí, es una cosa que estaba ahí, pero tampoco se ha abandonado. Se pone ahí y dice, voy a ver estrellas. Te dejo con Paco. Venga, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, José. Hola, Paco. ¿Qué tal? Hola, José. ¿Qué tal? Aquí colocando el telescopio. Siempre colocándolo, siempre ahí. Jolín, qué ganas tenía de verte y que me contaras un poco... ¿Por qué se te ocurrió montar esto aquí? Hombre, soy aficionado a la astronomía desde que era joven, desde cuando estudiaba. Y cuando ya decidí montar aquí un hotel, que es el que he construido, monté un observatorio encima del hotel. Una cúpula con un observatorio. Bueno, para mi uso personal, para poder ver las estrellas, esencialmente para seguir investigando en el cielo. Pero claro, el tema es que veían los clientes que venían al hotel, veían la cúpula encima del tejado y preguntaban, ¿y allí qué hay? Y lo podemos ver, y podemos subir a verlo y tal. Y entonces decidí hacerlo ya, en vez de solo para mí, para todo lo que... Sí, enseñarlo al público. Y de ahí, claro, de ahí surge que, bueno, te das cuenta del interés que tiene la gente realmente por ver estas cosas. Porque la gente está acostumbrada en las ciudades, no mira al cielo. ¿Por qué no mira al cielo? Porque realmente es que no ve nada. No se ve si es que se ven, ¿qué se ven? Cuatro estrellas, seis estrellas... La luna y algunas estrellas más luminosas y tal, la gente no sabe distinguir un planeta de una estrella, porque no se ve realmente. Sí, no lo acaban. La contaminación lumínica lo tiene comido todo el cielo. Claro, es que yo veo esto y ya mira, dices, a ojo veo una pasada ya con este pedazo de telescopio, claro, la nitidez y lo que se tiene que ver... Eso, ¿qué te dice la gente cuando ve...? Bueno, quedan impresionados, realmente quedan impresionados. Sobre todo, claro, lo que más les impresiona, claro, son los planetas. Sí. Porque ellos miran al cielo y ven un puntito que no saben si es un planeta o una estrella, eso es lo primero. Sí. No saben distinguirlos, ¿no? ¿Qué es la plantación DLC? ¿Qué es la plantación? O Gracias. 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 Y ahora vamos a ver las estiras juntos. Hay un perrito, además me da calor. ¡Qué gozada! hombre y saber de dónde viene menudas carreras me pego ya lo creo hoy estás en forma sí oye sabes que venía pensando una cosa el que hace unos años en eeuu yo vi que vendían en un museo unos cds que tenían la banda sonora que tenéis aquí ya de serie el arroyo no has visto nunca estos cds sin de música relajante pajaritos el aire efectivamente aquí que pagáis derechos de autor nos lo pagan a vosotros por este está gozada para es una buena manera es una buena manera que gente que paga sólo por escucharlo bueno pues aquí es gratis gratis total gratis total esto es una de las ventajas de gredos qué sitio que qué conjunto de cosas bonitas que además y a ti que te gustan tanto las piedras estás rodeado de todo lo que te gusta esto es esto es algo algo para mí alucinante yo no sé cómo decirte no te no te has fijado en toda esta o qué no sé si no te has fijado tú porque te voy a decir una cosa fíjate mira mira yo venía ya yo venía ya corriendo pero mira mira a ver yo sé que vuestra banda sonora es increíble es que además es un entorno los líquenes que yo sé que te encantan los líquenes soy una afición que te gusta pues por los colores que tienen tan distintos ese verde no he podido conseguirlo en ningún otro lado es un verde de la naturaleza ese verde del líquen no es algo que se dé en ningún otro lado y aquí a qué os dedicáis entonces a vender los cds estos oa ofrecer la la experiencia sensorial completa bueno pues si la experiencia sensorial completa de momento no lo hacemos en cds sino que queremos que venga la gente a experimentar y para eso pues hemos ido trabajando con todos los empresarios de la zona con los vecinos con los alcaldes y hemos creado además de una asociación de empresarios pues grupos de trabajo que vamos haciendo que cada uno de los patrimonios naturales que tiene gredos pues puedan ser productos turísticos y los pueda venir a disfrutar la gente a tener esa experiencia que a ti tanto te motiva hace poco me contaba en un hotel de aquí de la zona de ellos del espino un cliente que en la mañana se levantó y les preguntó en recepción oiga hay algún fenómeno meteorológico aquí o algo que sea especial no porque lo dice usted no es que ayer vi una banda entera de estrellas no sabes la cantidad de gente a la que le he tenido que explicar la vía láctea no lo han visto nunca es tu galaxia tu galaxia de ti a ver y tienes que venir a credos ahora para verla a descubrirla me parece alucinante es que mira lo que estoy viendo por aquí que me dices mira cuántas veces habrás pasado por aquí y no te habrás dado cuenta pues no me fijo porque yo me estoy viendo aquí que me dices mira mira esto me merece que es lo que ves esto merece que te sientes y que te lo cuente mira mira yo siempre me llaman el loco de las piedras mira por aquí pasan todos los que vienen aquí a subir la laguna pasa por aquí incluyen los que no llegan los que van a dar un paseito todos pisan por esta piedra estoy convencido que esta piedra de pasar miles de personas cada año y pasa totalmente inadvertida para la mayoría me gustaría que que esto que a lo mejor yo os puedo contar lo incorporeis y se lo contéis a la gente que venga aquí como un argumento más si tú que ves yo veo manchas blancas manchas grises sí poco más no veo poco más me gusta decirte estéticamente esta piedra parece un cuadro extracto yo creo que tiene hasta más fuerza estética mira esto es esta especie de prismas o cuadraditos que ves realmente es un mineral mira fíjate y general esto es un mineral mira esto es una roca vale es un granito y está compuesta de minerales mira esto es una forma cristalográfica de las que nos enseñaban de pequeños que no era virtual era a través de cacharrines así y esto es un cristal de un mineral que se llama hortosa es un silicato y una de las cosas que me hace gracia cuando yo vengo subiendo por las montañas me fijo y claro no no veo un prisma yo veo una forma geométrica perfecta que es debida a la alineación perfecta de los átomos de las moléculas en un orden cristalográfico espectacular y está por doquier y el tamaño tan grande porque lo hay en muchos sitios del sí pero aquí lo vemos un tamaño especialmente grande sabes a qué es debido no mira cuando esto está en el interior de la tierra y se va enfriando si se enfría lentamente forma cristales grandes si se enfría muy rápido forma cristales chiquititos y no sería perceptible lo que me encanta aquí de esta zona de gredos es que yo veo aquí veo cómo se fueron formando se formó este macizo de montañas en el interior de la tierra y se fue enfriando lenta lentamente y dio tiempo para que se formaran estos cristales estos son los que primero se forman lo otro todavía está fluido mira nunca lo había visto así qué maravilla me encanta haber hablado contigo y que que me des esta visión desde las piedras no sé es que a mí me parece una visión diferente y única y bueno pues parece que miramos el paisaje pero no nos damos cuenta del origen tenemos creo que es importante pisar esto y vuestros maravillosos peornos también tienen un poco que ver con esto me dices porque les gusta que tiene que ver con el granito porque les gusta un terreno ácido que estos son rocas se llaman ácidas y les les encanta ese sustrato y por eso tenés tan buenos piernos porque tenés buenos granitos tenía ni idea esto me encanta pues eso sí que incorporar no fue lo que me alegro que te parezca interesante como a mí es que a mí esto me parece apasionante fascinante mira me parece tan fascinante que bueno tengo que seguir ya buscando más piedras y me voy a ir pero ya como que te vas a ir ahora me voy a ir pitando porque quiero subir hasta el almanzón y vas a ir tan rápido como has venido gracias pero qué me dices pero bueno este hombre en serio adiós bueno esto es un espectáculo porque al final es ver gredos desde otra perspectiva desde las piedras nunca se me había ocurrido ver gredos desde las piedras desde lo profundo de las piedras que agua más buena tú pues yo creo dicen en mi pueblo que agua corriente no mata a gente no sabe perfecto sí pero es más rica este agua me sabe mejor beber aquí que beber de una botella de plástico no sé ya está está esa magia de cómo bebía la gente siempre sólo bebemos en botellas desde hace poco vete a saber la de moléculas raras que metemos para el cuerpo a enana prefiero aunque vea un mosquito pero es de hecho lo mejor que una bebida isotónica esto me pone mira fijaros lo que hace el agua de gredos 2 menzana incorpore sano 3 y 4 aquí tienes tu retarto que mucho de pierna pero un poco también de venga va 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 vamos disfrutando disfrutando el paisaje que veis que es por aquí no veis nada a mí sólo las piedras las piedras cuánto tendréis que aprender no sé mirar tenéis delante de vuestras narices algo que a mí siempre me pareció increíble mirar esto de aquí esto es una gozada esto es una maravilla a ver esto de aquí es granito vale el granito una vez fue magma caliente una roca fundida en el interior de la tierra pero se fue enfriando sabéis que las cosas cuando están calientes ocupan más que cuando se enfrían se enfrió el magma y al ocupar menos sitio ya estaba sólido se formaron una serie de grietas todas estas grietas que veis por aquí una vez estuvieron vacías entre el granito pero como seguía habiendo aguas hidrotermales que llevaban minerales disueltos cuando encontraban estos huecos depositaba los minerales en este caso lo que depositaban era cuarzo el cuarzo es un mineral que su composición es oxígeno y sílice es el más abundante en la tierra hay lugares donde esas grietas eran mayores y entonces el cuarzo que es un mineral tenía suficiente espacio para crecer y fijaros que traigo aquí que esto es una virguería esto es un cristal de cuarzo totalmente natural esto es maravilloso cuando una grieta de éstas es suficientemente grande los cuarzos se disponen así mirar unos enfrentados con otros ocupando estas grietas crecen desde la pared hacia el interior del hueco como el hueco era grande en el caso de este cuarzo creció en esta forma perfecta geométrica esto es una maravilla los muchas culturas han adorado estos cuarzos porque pensaban infinidad de cosas acerca de su formación me encanta ver esto porque comprendo cómo se formó el granito cómo se enfrió cómo se formó el cuarzo y además esta belleza comprender es un placer voy a seguir buscando se dejó que disfrutéis a la imaginaros esta cosa tan bonita a ver si os va entrando en la cabeza que yo sé que sois buenos chavales venga vamos a buscar más cosas me recuerda mucho este sitio un lugar donde estaba buscando meteoritos en chile el lugar tiene un nombre muy evocador se llama los vientos los vientos está cerca de antofagasta en atacama hay muchas rocas similares a estas granitos que vienen del interior de la tierra y recordaba estos granitos redondeados porque entre estos granitos redondeados de los vientos encontré un meteorito alucinante no lo encontré así y no vayáis que es un meteorito aparece así meteorito aparece como una roca más entera y lo lonche amos lo lonche amos como si fuera mortadela o jamón para ver qué tiene en su interior el interior de este meteorito claro nos descubrió sus secretos al llegar aquí lo que era una roca negruzca vimos que tiene un montón de nódulos unas partículas esféricas que son muy antiguas viendo aquel terreno en chile yo sabía que geológicamente aquello tiene unos 100 millones de años estas rocas estas rocas encima de las que estoy tienen aproximadamente unos 340 millones de años fue entonces cuando se enfriaron este meteorito que tengo en mis manos tiene 4550 millones de años fue el momento en el que se enfrió y esas partículas esas esferitas fue en el momento que quedaron congeladas para siempre en la gran nevera que es nuestro universo que realmente es un sitio congelado muy frío aunque lo que vemos las estrellas o nuestra propia tierra tienen calor y eso es lo que hace que se formen estas rocas este meteorito es una de las rocas más antiguas que puedo tocar en toda mi vida 4550 millones de años el origen de nuestro sistema solar el origen de nuestro sol es escalofriante pensar en eso es que no sé cómo transmitirlo no es que haya visto pasar la historia de la humanidad delante de sus ojos es que esta roca flotando en el sistema solar dando vueltas y vueltas millones de vueltas alrededor del sol ha visto estallar supernovas ha visto por decirlo si queremos estallar galaxias cuásares radiaciones de una potencia inmensa en el universo lo han atravesado esto es el registro de la historia de nuestro universo y está aquí es como cuando pasas por un sitio por una catedral y dices cuántas historias no habrán visto estas piedras estas estas y que han visto historias es alucinante es tan alucinante que os la voy a dejar aquí para que alucinéis con ella y yo voy a seguir mi viaje al almanzón a la tienda de minerales del josevi me debo a mi público oye cuando me escuchan me siento bien venga hombre que vais muy lentos es que tardáis tardáis mucho en llegar venir que os enseño el glaciar de aquí de gredos sabéis que os digo que como tenga que esperarles mal lo llevamos esto es una maravilla dicen que soy el loco de las piedras pero a mí me gusta que me llamen el cazameteoritos buscó una piedra que nos pueda servir rompiéndola para ver todos los componentes de estos de estas rocas de estas montañas tiene que ser una piedra suficientemente bueno con él bueno por aquí hay alguna cogido un par de tipos y lo que estoy haciendo es moliéndolo un poco para separar los componentes realmente son fragmentos de apenas unos milímetros cada uno son tan pequeños que no sé si los vais a poder ver pero bueno como esto yo sé que no se ve muy bien ya que me habéis dicho lo que tengo la mochila pues bueno tengo aquí esos elementos más grandes para que lo podáis ver aquí tengo un cuarzo muy grande por aquí tengo una hortosa más grande y tengo la mica la mica moscovita que me decían porque se llama moscovita una moscovita y otra mi biotita es un mineral que en estos granitos lo vemos como unas escamitas negras aquí cuando lo conseguimos bien cristalizado es así estas láminas negras esta es biotita pero hay otra que es la mica moscovita y hay varias ideas sobre su nombre pero una es que en moscú usaban esto como ventanas las ventanas el vidrio era un elemento de lujo sin embargo había moscovita en los urales había este mineral en los urales y lo ponían en las casas como como ventana pues para que no pasara el frío y ver lo que había afuera la hortosa es el componente fundamental de todos estos granitos es un silicato muy curioso cristaliza de muchas maneras y muchas variedades pero vamos a quedarnos solo con hortosas luego tenemos unos negros que en este caso en este granito son realmente unas escamitas negras que se ven en el granito esas escamitas negras y en los días que hace sol aquí por gredos desde lo lejos la gente ve brillar por el camino dice porque brillará tanto el camino parece como que tiene cristales realmente no son cristales realmente son estos minerales que les refleja la luz del sol nada más esos minerales que se deshacen en láminas tengo este aquí para demostrarlo a ver a ver si lo podéis ver me encanta porque este mineral en este sentido es muy duro pero mirar así es un mineral que se deshacen la minillas me encanta y esto es lo que la gente ve brillar por esto es un mercadillo barato venga chavales venir aquí a la tienda de minerales del josevi andamos sobre esta cerámica hemos hecho cazuelas de barro con esto y usamos esto para nuestra tecnología en un simple granito fijaros que de cosas sólo hay que fijarse y usar una luta jose nos ha convencido que lo compramos todo ospí pues vale pues así voy a buscar más y oye hago el negocio así va venga vendido me marcho ya lo recogéis vosotros no ospí que bien hoy he hecho el día esto en agosto apuntar a montar bien enfocar enfocar en condiciones esto sí que es chulo que lo que más me alucina es que esto es el camino de su vida al almanzor vamos a ver que esto lo está pisando la gente todos los días alguien se ha preguntado alguna vez que es una una gema una gema es un mineral especialmente bonito especialmente llamativo y con ellos se hacen joyas se han hecho joyas desde siempre aquí en esta beta de cuarzo no solamente el cuarzo está aquí el granito aquí el cuarzo pero además tenemos un mineral negro me he fijado con él me he fijado con la lupa que por aquí la tengo le echando un ojo así muy de cerca y esto resulta que es un mineral que se llama turmalina la turmalina es un mineral precioso de los favoritos míos puede ser de cualquier color las hay verdes las rosas y rosas en este caso es negra es un mineral muy complejo tiene muchos componentes aluminio manganeso magnesio boro flúor es es un mineral químicamente muy difícil de explicar pero si os puedo decir que encontrarlo aquí nos determina o determina a los científicos a qué temperatura se formaron estas rocas por favor abrir los ojos está todo aquí a nuestro lado mi ilusión sería que más gente y tuviera ese foco amplio y aprendiera y lo viera con esa misma curiosidad yo acabo de descubrir un cardo que no sabía que era endémico de aquí me ha hecho mucha ilusión ver un cargo que es exclusivo de esta sierra y eso significa algo muy importante eso es biodiversidad aquí y yo estoy descubriendo otra pequeña cosa otra pequeña joya que en este caso sí que es una joya en el sentido literal de la palabra es una gema me gustaría compartir esa visión qué tal chavales buenas que de paseo qué pasa si están dos días veis alguna joya por aquí no no veis una joya aparte de mí que a mí me llaman joya a veces pero qué veis un pedrusco negro a lo mejor de lejos de lejos he visto alquiterán en una traviesa y digo puede ser alquiterán me acercado con la lupa y mirar sabéis esto es un mineral que se llama turmalina la turmalina es un mineral bastante complejo bastante raro solo solo lo negro mira esto es granito la roca es granito en algunos sitios como estos especiales está todo cuajado de líneas blancas que son filones de cuarzo esto se forma a una temperatura está una temperatura un poco más baja el cuarzo va cristalizando y en ocasiones estos magmas que vienen del interior de la tierra tienen elementos más raros pues esto que está todo el mundo pisando que alguno pensará que es un cacho de hebrea a que que os parece y lo pisa todo el mundo a mí es que me parece increíble que pase tan desapercibido no sé me encantaría montar aquí un itinerario geológico y que todo el mundo conocemos el mundo este pues si ese es que es raro aquí os ha aparecido una cosa raruna por lo menos interesante 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 una vez que no lo encuentras oye a que podéis entender que me llaman el loco de las piedras el loco de las piedras no nos vamos a ver en esta zona es posible algo alguna pista tendría no vamos a ver hay veces que uno va a subir solo monte pero hay veces que va a descubrir y yo pongo el radar y digo a ver qué hay oye me acerco saco la lupa he hecho aquí el ojo bueno soy un showman qué pasa no hombre gracias a vosotros bueno hombre gracias jolina me debo a mi público oye cuando me escuchan me siento bien porque hablar de estas cosas tan raras a veces uno se siente raro y no estarás vamos a ver que no me conocéis ya que no me conocéis ya estoy siempre buscando pedruscos buscando pedruscos aquí que diréis pero que es esto un una escombrera un muladar como decían todo todo es una mera cuestión de perspectivas este sitio parece tan desangelado mirar es un auténtico nido de águilas un sitio maravilloso una perspectiva que te alegra el alma un sitio fantástico es que estoy deseando irme para allá corriendo a ver qué se ve desde allí y es que parecen piedras pintadas de verde y cuando las piedras no son verdes es el líquen es pura vida agarrada y es un sitio genial fantástico estoy además viendo unas cosas sólo estoy que deseando llegar allí para verlas vamos vamos chavales venga hombre que vais muy lentos es que tardáis tardáis mucho en llegar mirar que gozada de sitio joder es que es que da una sensación mirar acercaros un poco mirar 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 a ponerse aquí arriba acercar acercar mirar un poco no os caigáis mirar quiero quiero que intentéis mirar con otros ojos habéis visto la roca que está llena de grietas y grietas y fisuras es es que es como estar mirando el interior de la tierra el enfriamiento de este magma esas roturas que han tenido lugar en diversas épocas geológicas pero es que luego miras al fondo del valle mirar tenéis que acercarnos un poco es una delicia ver ese fondo con el río ese riachuelo que viene desde la laguna forma unos meandros unos tapices verdes y como se pierde allá en el fondo del valle es genial si es venir al monte venir a pasarlo bien que es una maravilla lo digo como lo siento de verdad es qué gozada pero es que estoy estoy viendo más cosas mirar estoy viendo algo más estoy viendo el motivo que nos ha traído aquí algo algo alucinante pero no lo voy a contar todavía venir venir que tengo un sitio más bonito y más chulo para explicarlo vamos venga venga que se mete la niebla a la lluvia vamos bueno pues esto es lo que os quería enseñar esto es lo que estaba yo buscando esto exactamente lo que estaba buscando que es una cabritilla aquí de gredos no se fía mucho de mí debe ser que no huele a comida pero bueno mirar lo que yo os quería enseñar es esto mirar en gredos tenemos este relieve que es una pasada dices porque estas rocas son tan lisas será de que pasan las cabras y lo desgastan con sus pezuñas pues no no es eso mirar estas rocas tan lisas parece que no le gusta mi explicación pero bueno hay que tener en cuenta que no fue a la eje b y estas cosas es lo que hay mirar esto que estamos viendo aquí es un granito y es tan liso tan liso porque hace unos cien mil años aquí hubo una glaciación muy importante había una cantidad tremenda de hielo mira ella sí le interesa ven ven mira mira guapa nada aquí hay había un auténtico mar de hielo un río de hielo el hielo venía desde lo alto del almanzor desde toda la cumbrera de picos de todo este cerco de gredos se acumulaba mucho hielo estábamos en una situación en la que el clima había cambiado la tierra el clima la tierra era mucho más frío lo que nevaba en invierno no se deshacía en verano eso es una glaciación hemos vivido varios periodos de estos claro cuando se acumula mucho hielo el hielo viene desde la montaña empujado por la gravedad de su propio peso también por el deshielo y se va deshelando un poco va hasta el fondo y eso hace como de lubricante para que grandes masas de hielo circulen sobre ese agua que hay abajo va presionando y parece increíble pero la roca se desgasta así por la presión de toneladas y toneladas de hielo pasando por la roca durante miles de años y mirar hay algo todavía más curioso fijaros os voy a enseñar mirar imaginaros una roca como ésta imaginaros una roca como ésta o mayor pero que va en la parte de abajo del glaciar estas rocas son arrastradas y encima imaginaros que había aquí los geólogos han calculado que había unos 360 metros de hielo para arriba la presión que se ejercía sobre esta roca era inmensa y dejaban su marca en estas otras rocas hace años estuve en central park en nueva york y hay unos granitos similares a estos en nueva york también había mares de hielo ríos de hielo había glaciares igual que aquí claro aquello está a nivel del mar pero están a una latitud mayor por eso hacía más frío y en central park los granitos tienen igual que aquí marcas de las rocas que iban dejando las rocas arrastradas por el glaciar cuando de estos relieves me está indicando que el clima en la tierra cambia que el clima en la tierra tiene periodos de más calor y de más frío pero todavía hay más pruebas de ello y la prueba más espectacular la vamos a ver ahora aquí arriba a ver mira hombre parece que tenemos unos unas personas bueno unos animalillos interesados en esto queréis venir venir que os lo enseño venir que os enseño a el glaciar de aquí de gredos oye atentos están yo no sé si escuchan pero atentos están me están cantando nunca había tenido un público tan callado y tan atento mira mira qué bonitos de otro motivo para venir aquí qué deliciosa venir hola mira 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 que tengo mira que tengo aquí hola guapo cuando yo por aquí casi como las cabras esto es tremendo menudo balcón bonito qué vistas tienen las cabras como disfrutan este paisaje aquí está mirar fantástico hay que tener mucha imaginación pero eso es lo bonito esa imaginación que nos permite a ver donde otros no ven mirar 2.600 metros casi esta cordillera el almanzor una zona protegida del sol hace 100.000 años un cambio climático hace que aquí se acumule mucha nieve y aquí hubo un auténtico río de hielo que bajaba desde las cumbres se acumulaba y bajaba de aquí lentamente eso sí no bajaba muy rápido lentamente puliendo todas estas rocas sobre las que estamos bajando vaya abajo vaya abajo hasta 10 kilómetros un río de hielo de 10 kilómetros aquí en la sierra de gredos un valle precioso pero yo sigo intrigado yo quiero tener alguna prueba más de que aquí realmente hubo un río de hielo y a veces esas pruebas son de lo más inesperadas vamos a ver si la encuentro vamos a continuar un poco para arriba vamos a tirar por aquí a ver si lo vemos a ellos que dais que no vienen que no llegan que nombre que no yo tiro sabéis que os digo que como tenga que esperar les mal lo llevamos al jacuzzi del hotel va en que morro tienen la geología es muy sacrificada pero tiene unas recompensas increíbles acompañarme que ya veréis qué cosa más chula vamos a ver y no me diréis que no es una pasada la laguna refugio el circo de gredos esto es una maravilla imaginaros un río de hielo 360 metros más o menos cayendo por allí lentamente una piedra en el camino enseñó que mi destino era robar y robar pero no rodar para la televisión yo pensé que me iba a caer por alguna cuesta o algo rodando venir a que esto se inspire está al lado de casa al lado de nuestras casas no tenéis que ir a nueva zelanda está aquí muy cerca en castilla y león voy a decir una cosa me he hecho el chulito y he salido corriendo pero ya no puedo más es que la montaña cuesta arriba cuesta mucho parece que se va a resbalar uno bueno sí eso sí es así esto sí es lo que os quería enseñar esto sí es lo que os quería enseñar esto esto es una maravilla esto sí esto me mola mucho mirar esto se llama un bloque errático es genial mirar sabéis salió esto no es de aquí es de lo alto de la montaña pero no quedó aquí por casualidad aquí como ya se contado había un glaciar que se iba deslizando montaña abajo pero en el glaciar en algunas partes del glaciar en la parte alta pues que pueden quedar bloques de roca otras veces en la parte del medio en la intermedia en la parte baja y el glaciar las va transportando el glaciar venía por aquí venía por aquí y transportaba las rocas para allá pero hubo un momento que el glaciar no tenía suficiente hielo la glaciación duró muchos años pero hace unos ocho mil años el clima cambió y los glaciares se fueron deshaciendo me mola me gusta comprender el mundo gracias a estas cosas e incluso podríamos ver del arrastre como ha dejado por aquí marcas las rocas como han dejado marcas transportándose mira tengo que daros una mala noticia se ha levantado una ráfaga de viento del copón porque estoy bastante arriba y como yo no sé de cámaras la he puesto mal se ha caído el vidrio tiene dureza 5.5 y este cuarzo tiene dureza 7 con la velocidad de la cámara la velocidad del viento he hecho en los cálculos y vi que era claro imposible que sobreviviese al impacto cuántas veces os habéis emocionado con un cielo estrellado a veces creemos que nos pertenece sólo aquello que vemos durante el día lo que está pegado a la tierra y pensamos que la noche es una puerta negra que se cierra cuando viene la luna que ya no se abre hasta que el sol aparece al alba es como si todo lo que debemos saber estuviera iluminado por la blanca luz del día que los objetos y los paisajes sólo están si les da el sol a un tiro de piedra de nuestros ojos pero no nos confundimos la noche tiene su luz propia y especial que ilumina la otra cara de la moneda de la vida y no nos imaginamos la cantidad de lucecitas que se encienden para acompañar a la luna el macizo montañoso de gredos que es la madre de todas las montañas se me antoja hoy como un gigantesco cuaderno de granito en cuyas rocas josevicente además de correr y de saltar es capaz de leer su historia todo el día pero también toda la noche cuando empieza el relato de los meteoritos josevicente se transforma se sube a su nave espacial del recuerdo y es ahí justo ahí cuando abre su cuaderno de bitácora de donde salen asteroides galaxias andrómedas y muestra en la palma de su mano piedras venidas de un pasado milenario sus trozos de cielo es fantástico estar uno a solas estás a dos horas de un sitio como valladolid o madrid o una ciudad grande y tienes todo lo que necesitas paz tranquilidad me vienen bien estos momentos y es lo que hace que continúe hay veces que se cansa uno de dar vueltas por el mundo pero cuando encuentras estos remansos de paz dices voy a buscar el siguiente hoy lo hemos vuelto a comprobar josevicente tiene ese don que sólo poseen unos pocos en el planeta saber descifrar el mapa de los tesoros ocultos de la tierra y de ser tan generoso que comparte sus descubrimientos con todos hay momentos que no sé si habla con las rocas o si son las piedras las que les susurran sus secretos dejando en él una huella imborrable huella que buscamos en un camino que comienza donde termina el de los demás y es ahí cuando las puertas del gran circo se abren pasen y vean el mayor espectáculo del mundo sólo para poetas y para los que lloran de emoción con las lágrimas de san lorenzo ante todos ustedes el universo